Porque salió el primer trailer de The Invisible Man, el hombre de Invisible, escrito y dirigido por el señor Lee Wannell, que es un australiano con el cual he tenido la oportunidad de hablar varias veces. Fue un poco co-creador de la franquicia The So, muy amigo del señor James Wan. También estuvo involucrado con las películas de Insidious, escribiendo, dirigiendo la última entrega, o la tercera. Dirigió la tercera, pero no la cuarta, me parece que se dirigió la tercera, o dirigió las últimas dos, realmente no me acuerdo. Pero me encantó sobre todo Upgrade, una película fantástica, creo que fue hace un año y medio atrás, creo que fue el año pasado que salió. Y realmente me fascinó, echenle un vistazo si pueden, la vi por segunda vez durante la noche de Halloween, quería ver algo, y dije, voy a ver Upgrade por una segunda vez, y realmente me parece fenomenal. Así que estaba esperando con ansias el primer vistazo de esta versión, de esta, evidentemente, historia, novela, de ya hace más de un siglo atrás, si no me equivoco, de H.G. Wells, el maestro, uno de los maestros de la ciencia ficción. Y nos llega este trailer, después de que el Dark Universe de Universal Studios se había desmoronado, supuestamente Johnny Depp iba a ser el protagonista de esa versión, después llegó La Momia, se derrumbó todo eso, y Universal hizo un acuerdo con Blumhouse, con quien ya tiene cierta relación de negocios, para que ellos le estuvieran dando, vamos a decir, una oportunidad a todo esto. Ok. Veo el trailer, nos cuenta un poco cuál es la historia, y la historia se sale bastante de lo que es la historia original, o por lo menos las versiones que habíamos tenido oficiales también de esa novela, ¿no? En el cine, ya en 1933, de la mano de Universal Studios precisamente. Y acá, aparentemente, El Hombre Invisible no es el protagonista, El Hombre Invisible es el villano directamente de la historia, y Elizabeth Moss interpreta a esta mujer, que es la novia, la pareja de un millonario, un genio de la tecnología, que aparentemente la estaba maltratando, la estaba hostigando, ella se escapa, y después supuestamente aparece que él se suicidó, y que le deja una herencia de algunos millones de dólares, salvo que ella pierda la cordura. Y ahí empieza un poco este juego de atormentarla, con evidentemente este poder, que de alguna manera adquirió este personaje, que no es exactamente el mismo personaje de Invisible Man, porque hay muy poco de Invisible Man en esta película, y es más una cuestión de una historia, de un thriller doméstico, ¿no? De obsesión, de, no sé, el ex novio, o la ex novia psicópata, o sociópata, o como quieran decirle. Entonces, veo esto y digo, ok, pero se parece más a Hollow Man, aquella película del 2000 con Kevin Bacon. ¿Pulver joven la dirigió? Me parece. Se parecía más a The Invisible Man, pero no se llamaba The Invisible Man. Esta se llama The Invisible Man, y se parece menos a The Invisible Man. Y por un lado, me gusta que se cambien cosas, evidentemente no estamos para seguir repitiendo la misma historia de siempre, pero el desafío, lo que me queda preguntando después de ver este trailer, es cuál es la diferencia con una película de una posesión, de un fantasma, de un demonio, si vamos a estar dejando de lado lo que es seguir a un protagonista, héroe o antihéroe, que se empieza un poco a convertir en un villano, y que tiene esa lucha interna, ¿no? De qué hacer con este poder, de no abusar de este poder y todo eso, para que sea simplemente alguien que ya, antes de ser The Invisible Man, ya era alguien totalmente enfermo mentalmente, y no lo afectó para nada este nuevo poder de hacerse invisible. No, me parece que hay algo que se está perdiendo ahí, y espero que la historia lo esté supliendo por otro lado. Evidentemente está bien filmada la película y van a ver momentos de tensión y este juego de hacerle el gaslighting, esto de tratar de enloquecer a esta persona. Así que viéndolo como un thriller de Lee Wannell, me parece interesante, viéndolo como una adaptación de Invisible Man, me parece que no tiene prácticamente nada, salgo que va a haber un hombre invisible acá, pero nada más que eso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video